Han sido intensas jornadas de patrullaje, fiscalización y control de las diferentes medidas sanitarias aplicadas para el territorio al que se suma la lucha contra la delincuencia. Por esto que en un balance de la tercera semana de aplicación del Plan Zona Segura resaltaron el importante número de controles y detenidos, todos ellos por diferentes motivos. El resultado de la tercera semana de la operación se puede resumir como sigue. En respecto a detenidos, esto es en resumen en un total de 23, de los cuales el detalle se desglosa en 1 por acoso sexual, 2 por toquequea, 1 por estafa, 5 por hurto, 1 por lesiones, 1 por ocultación de identidad, 8 por orden vigente, 1 por conducir con licencia adulterada, 2 maltrato de obra carabineros y 1 por microtráfico. De igual forma, el balance presenta 377 denuncias, las cuales se detallan en 13 denuncias por comercio ambulante, 32 por ley de alcoholes, 321 infracciones de ley de tránsito, 7 sumarios sanitarios, 4 vehículos retenidos. Respecto a las fiscalizaciones, se presenta un total de 10.017 controles efectuados, efectuados los que se desglosan en 5.943 por control de identidad, 3.930 por control vehicular, 56 fiscalizados por cuarentena domiciliaria y 88 fiscalizaciones a locales comerciales. De estas fiscalizaciones se verificaron a 56 personas que están cumpliendo su cuarentena en sus domicilios, además de 5.943 controles de identidad, 3.930 controles vehicular, 88 fiscalizaciones a locales comerciales. Además, se detectaron 321 infractores al tránsito, 32 infracciones a la ley de alcoholes, artículos 25 y 26 y 13 denuncias por comercio ambulante y 7 sumarios sanitarios. Se están vulnerando lo que es esto que queda, se cursan las infracciones y las detenciones correspondientes, para todos los casos. Acá lo que es principalmente lo que es zona segura, hemos tenido una fuerte fiscalización también, hemos tenido entre control y fiscalizaciones de establecimientos más de 10.000. Por lo tanto, hemos tenido una respuesta bastante importante, no tan solo de las policías, carabineros, sino también de nuestros fiscalizadores de los Sarebí. Además, ha habido un intenso control de la situación legal que viven los inmigrantes, el que ha estado a cargo de la Policía de Investigaciones y que ha derivado incluso en varias denuncias ante el Ministerio Público. La directiva del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Puerto Montt, en lo que ha corrido el Plan Zona Segura en el centro de la comuna, han realizado un total de 128 fiscalizaciones a extranjeros, de los cuales 5 han sido denunciados por estar de manera irregular en Chile. Asimismo, en lo que ha corrido la marcha blanca, el Plan Zona Segura en Puerto Varas, han hecho fiscalizaciones a un total de 11 extranjeros, con cero denuncias ya que estaban todos de manera regular. Las autoridades adelantaron que, de acuerdo a los buenos resultados obtenidos en Puerto Montt, junto con la Gobernación Provincial de Yanquihue, se ha decidido instaurar un plan de marcha blanca en Puerto Varas. Las autoridades adelantaron que, de acuerdo a los buenos resultados obtenidos en Puerto Varas.